Vamos ahora al malambo ¡Ay, como me gusta el malambo, Verónica! Alejandro Piñeiro se va acercando, por favor Es del cuerpo municipal ¡Qué vestimenta! Mirá, mirá, mirá que pinturri ¡Qué buena vestimenta! Aparte, empatas Cuando estás listo, estás Esperá, esperá, esperá Cantamos los músicos también Todos ¡Adentro! ¡Gracias! 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 Muy bien, Alejandro Alejandro Primero Impresionante Alejandro, qué fuerte es tu imagen Ya de por sí Imponente Este traje, que es de los federales Claro Este traje corresponde Al tejimiento auxiliar de los Andes Que respondían a Quiroga 1838 ¿De dónde sacaste esta ropa tan perfecta? Es una pintura de Rugendas 1838 Y la copiamos tal cual Pero vos sabés que me llevaste Yo nunca estuve, obviamente Pero me llevaste a haber leído Cuando uno estudiaba Historia La figura tuya Parecías una persona traída de esa época acá Sí, muchas gracias Del túnel del tiempo acá Bueno Tu actitud, tu baile ¿Qué significa esa coreografía que hiciste? ¿Qué? El malambo Fue, es Y seguir haciendo Una danza que en la cual Nació como una especie de Protesta, guerra No, no, no De contrapunto De mostrar habilidades Virilidad Generalmente en las pulverías Y así nació Uno contra otro Y después se fue modernizando En la exposición Pero Yo en los años que vengo viendo Malambo Jamás había visto solo Y con esta indumentaria Así de encalzo No es descalzo No, no Son botas de potro De potro Se sacan de las patas Traseras del caballo Pero quise decir No con las botas tradicionales Ah, está bien Sí, sí Solo Claro O sea, es una Botas de potro Sí, se saca de las patas de atrás Y así Y adelante no usan nada Solo No, no O sea, los dedos siempre Sí Sí, porque se usaban Para estribar Generalmente los estribos Los estribos eran O Bolitas de cuero Se enganchaban En el dedo Ah, como una ojota Y con eso hacían fuerza Para estribar Y montar ¿Cuánto hace que bailas esto, Alejandro? 42 años ¡Guau! Mamita querida Ahí como se nota No, el tanto arde Felicitaciones Una cosa de bueno Una cosa de bueno La verdad Si esto es no valorar Nuestra cultura Excelente Si no es valorar Nuestra cultura ¿Dónde está? ¿No el valor? Y qué lindo que todos vengan Con el conocimiento Eso es que está bueno Perdón por el cansancio Pero vamos No Chicos Hola Ahí está Vamos un poco con la edad No, ¿por qué edad tenés? 50 50 Mirá, del pibito Ya, bailabas esto Qué barro Una barra ¿Y vos sos el profe de todo? No, no, no ¿Ah, no? Ah, no, mirá vos Mi profe, allá atrás Yo pensaba que ¿Dónde está el profe? Ah, vos Mirá vos Una maravilla Viste como le gritaba El acompañamiento maravilloso Muy bueno Muy buen acompañamiento también Bueno Cuéntenme, jurado querido Bueno, a mí chicos Realmente Chicos A ustedes también, ¿no? Yo creo que Hay una parte Que mucha gente No debe entender El tiempo que te tomás Para cada cosa, ¿no? Ajá Viste que la gente quiere todo Que tiene que ser todo Tac, 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 tac Y hay una cosa en el arte Que es tan maravilloso Es como Nos pasó con una chica Que cantaba ayer Esos silencios Que le genera al público Generaste lo mismo Generaste como un silencio Y yo veía Como estirabas la piel Tomabas el tiempo Para cada cosa Eso es el arte Yo lo tomo de esta manera Digamos, todos hacemos arte Pero digo Esto es como un arte Muy puntual, ¿no? O sea, no podés En ningún momento Distraerte Estabas concentradísimo Nunca miraste al jurado Cuando mirás para acá Cosas que yo dije Guau, está concentrado En lo que está haciendo Así que la verdad Es un placer Verte hacer este trabajo Porque es magnífico Te felicito, de verdad Total Yo quiero destacar algo Que es un laburo Que tienen tus pies Te lo digo como bailarina Porque cualquiera Por ahí en la casa No, bueno Pero Tiene las uñas perfectas De acá lo estoy viendo No, no No tiene un moretón A ver Yo lo veía y decía Qué dolor Pero a la vez me acordaba Cuando usás zapatillas de punta Es lo mismo Todo el mundo te dice Qué dolor Y no Porque esos pies están tan curtidos Mirá Que ya se baila tan perfecto No, te felicito Fue increíble verte Para mí fue impresionante De verdad Gracias, Magui Muy bien Ángel Bueno, Ale Felicitaciones Conozco a tu familia Conozco Bueno, todo lo que Quiero aclarar Y también ¿Por qué la familia contaron? Porque digo La familia que es una familia Dedicada al arte Él es profesor De un gran ballet De la provincia de Santa Fe Y que son los Los que acompañan oficialmente A la Sol de Pastoruti Ah, mirá En todo el país En gran parte del mundo ¿No quisiste decir Que era profe? Echemos de esto Así que Un fenómeno No, el profe en este caso Es él Pero muera que bien Pero bueno La verdad que Resaltar felicitaciones De todo corazón Porque Vuelvo a insistir Que hayan estas cosas Tan nuestras Y tan puras Como lo hace él Porque No dejo ningún Ningún detalle De lo que se usa Normalmente Para presentarse En cualquier evento Tradicional Como los que se hacen En la Argentina Lo trajo todo Lo mostró tal cual es Y eso a nosotros Los folcloristas Nos llena de orgullo Y te felicito De todo corazón Muy bien Muy bien Qué bueno Pampa querido Bueno El ballet El ballet del chúcaro De Pérez De Pérez Santa Fe Es el Donde el maestro Acá es profesor Lo mismo Ale Felicitaciones La verdad que A tu edad Con tu carrera También Junto Acá a tu profesor El Seba La verdad que Es un placer Que el país Te esté viendo Así que Felicitaciones Muchísimas gracias Y muy buen Acompañamiento A los chicos Excelente Ahora un solo detalle Cuando decís A tu edad Dijo 50 Yo tengo 55 Hay alguna Que lo vamos con la edad No porque El próximo No 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 El próximo programa El próximo programa Te hago bailar Te hago bailar Bueno no dije nada En la semana organizamos ¿Qué? ¿Qué? Vamos a bailar Vamos a bailar No digas que sí Sopa Vamos a hablar en serio Una vez Mirá como tocan los muchachos Está el profe Tenés que bailar riego Vos viste lo que bailó Este hombre en casa ¿Vieron que baila? Hacía así Hacía así Con la pierna ¿Qué necesidad? Pero eso No, pero eso Tenés que bailar Diego Diego tenés que bailar Después de ver gente Que hace el arte Como lo hace ¿Para qué perder el tiempo en mí? No, no Hagamos que la gente Haga lo que sabe hacer Y yo Quedémonos Junto con Melo Junto con Melo Junto con Melo Una zamba Algo bailen ¿Qué zamba? Le pongo onda Vas a bailar Vas a bailar No, le podemos dar Un aplauso a mi grande Alejandro Querido Gracias Desde el cuerpo municipal De Pergamino Y ahora viene El ballet juvenil De Eugenio Devia También que va a bailar Aquí Malambo Señora Exactamente Ahí está Eugenio Mirá que fuerte Ahí va Ahí va a bailar Así a ver Ahí va a bailar ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos, Eugenio! ¡Qué impresionante! ¡Me encanta! Me encanta el quiebre de la actitud que tienen todos los malambistas a cuando quiebran y se ríen Malambos tiene esa pizada fuerte ¡Fuerza! ¡Epa, amigo! ¿Tiene un poquito de agua? No lo quiere agua, no lo quiere Sí, traele, traele Él es un Susano eterno ¡Bien! 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 ¡Muy bien! Bueno, vamos primero, ¿quieren empezar a hacer la revolución? Sí, sí, hagan la revolución A mí me encantó Me encantó, fue increíble De verdad hay algo en esa primera postura que ya te dice, bueno, esto va a ser hermoso No hubo error, no hubo error, no hubo error de tiempos no hubo error de nada, todo estaba perfecto Me encantó, la verdad te felicito Muy bien, muy bien Pampa, querido Sí, bueno ¿Qué estabas mirando? No, porque te agarramos justo mirando ¿Qué mirabas? Hay muchas bailarinas allá y el tipo estaba como cogoteando ¿Vio? ¿Qué estabas? ¿A quién mirabas? Un amigo Hay bailarines, también están nuestros microfonistas están todos, están también en el peteco pero ya Peteco está con una de las puntadas Estabas mirando el número siguiente ¿Qué pasó? ¿Qué mirabas? Fuera de jodas No, 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 estaba atento a ver si estaba el Alejandro el que participó recién Sí Porque él salió con la actitud de que habíamos hablado del tema de los contrapuntos Ajá Y entonces estaría bueno, acá como a modo y digamos educativo para que se vea lo que es un contrapunto y en dos estilos totalmente distintos porque el estilo... ¿Qué sería un contrapunto? ¿Como en un rap que uno habla y otro se contesta? Exacto, eso es exactamente como los payadores O como una riña de gallos que es tan natural Para los que están en casa Bien, perfecto Me encanta, aparte como sigue Bueno, vos decís una misma música y bailada con los dos estilos distintos No, no, el... Bueno, tocaste otro tema también Tocaste otro tema, porque por ejemplo dentro de lo que es la competencia del circuito del folclore siempre se hacen los contrapuntos y cuando son distintos estilos por más que, digamos, haya estilo sureño o el antiguo como se lo conoce cuando terminan la fase competitiva a modo de festejo se apatean los dos a la B al ritmo norteño O sea que esto sería modo de festejo A modo de festejo Dale, me encanta Se anima, se anima muchachos Se anima Eugenio, se anima Alejandro Me gustaría ser así Sí, claro A ver Improvillando en vivo Perfecto Me gustaría que haga una mudanza y un final Así como contrapunto Pero para una mudanza los domingos no se hace No, no, no Es hasta el sábado de la mañana porque si no hay estilombo En serio, a esta hora no se hace De noche se te pierden los veladores Explica, explica Pampa que Mudanza se le llama a la selección de movimientos que hace De malambos y Mala mía, mala mía, mala mía Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Un barrilete Una empanadita En primera fila ahí Mudanza y final Mudanza y final El destino norteño Y después hacemos un cierre junto ¿Puede ser? Díganselo a los músicos también Dinámico y otra de otro ¡Gaza! ¡Vamos Alejandro! ¡Ah, bueno! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Vamos, Eugenio! ¡Sí, señor! ¡Lo fes! Ahí está Le clavo la mirada ¡Vamos, Eugenio! ¡Vamos, bueno, bueno! ¡Excelente! A ver, a ver, esto me muero con esto. A ver, a ver. ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué emocionante, carajo! ¡Derecho al final! ¡Qué bueno, Pampa! ¡Qué buena idea, chicos! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¿Están acostumbrados a hacer estas cosas ustedes? Sí. ¡Qué belleza! Pero nosotros, los que no estamos acostumbrados, poder tener... Que es lo que recalca tanto Ángel y el Pampa también, de poder tenerlo en la tele abierta y conocer nuestra cultura, nuestro pasado, nuestro presente. ¡Miren lo que es! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo contrapunto, la verdad! ¡Qué belleza! Quedate, 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 quedate nomás. Bueno, sí, en la parte técnica, tanto para los dos, no descuidar el tema de las devoluciones, la intención, ustedes saben, de lo que es una mudanza con un pie a con el otro, y trabajar también el tema de la respiración. Creo que, ¿eh? Pero muy lindo trabajo de los dos, felicitaciones. Muy bueno. ¡Angelito! Bueno, no, yo felicitarlos a los dos, la verdad que me encantó el trabajo de los dos. Bueno, resaltar el tuyo, Alejandro, que no es con un tema de la edad, pero sabemos lo que esto necesita para tener tanta firmeza como la que tiene. Lo tuyo está muy bien, pero resalto lo de él y, bueno, agradezco que se siga mostrando. Dale, más o menos. Nosotros estamos ensayando tres veces por semana, aproximadamente dos horas cada día. Dos horas, y además tenés que hacer un cuidado en especial de tu cuerpo y todo, ¿o no? Y tratamos en la alimentación, la alimentación lo más saludable posible, sí. Y la resistencia, todo, hay que tener mucha resistencia, mucha capacidad pulmonar, está espectacular. Muy bien, bárbaro. Marcelo, ¿vos? Ella ya lo contó, Marcelo. Mira, a mí la verdad, ahora que ve a los dos juntos, son los dos, y claro, como dijo Diego recién, son impecables los dos. Porque vos con tu potencia que pusiste acá adelante, también no dejás, la vista no se te va. Yo siempre digo, cuando uno está en una butaca sentado, ya sea cinco minutos, media hora, y uno empieza a hacer este movimiento, es porque hay algo que no está bien. Cuando vos estás atento, el público está atento, algo está pasando en el artista con el público. Y a mí me pasa eso, yo no estoy como artista acá, estoy como público, y la verdad, chicos, que es un placer verlos, de verdad, un placer. Chicos, una cosa que yo vi, que es que como que él cambia los frentes, es impresionante eso, ¿no? Como que, va para allá, va para allá, va para allá. Tiene que ver con el armado de la mudanza, en realidad. Porque también Ale ha hecho un par de figuras. Sí, también, sí, sí, por supuesto. Pero sí tiene que ver con el armado. Pero era muy notorio. Lo que pasa es que el estilo sur, por ahí, no tiene, digamos, tanta lo que es la rapidez, en realidad, de ver el vértigo, digamos, en el norteño, pero sí. Un aplauso bien grande para todos los bailarines. ¡Excelto!